Este miércoles 31 de agosto se llevará a cabo una tarde de cometas en la cancha del barrio 1 de mayo, donde grandes y chicos podrán disfrutar de esta divertida tradición. En la tarde de mañana 31 de agosto tenemos una pequeña tarde de cometas, eso tendrá lugar mañana en la cancha de fútbol del 1 de mayo desde las 5 de la tarde en adelante. Entonces esperamos que todos los niños de la comuna 5 y todos sus alrededores puedan asistir a ese evento que con mucho cariño lo estamos organizando con parte de otros empresarios. Entonces los invitamos a todos para que cordialmente acudan a ese evento que tenemos para mañana. Muchos premios y sorpresas tendrán lugar en esta actividad organizada por la Junta de Acción Comunal del barrio 1 de mayo y con la colaboración de algunos patrocinadores. Extienden la invitación a toda la comunidad barranqueña para que asista y disfrute de una tarde agradable en la que la diversión y las risas sean protagonistas. Invitamos cordialmente a todos los niños, padres de familia, para que vayan a volar cometa un ratico y también estén allá con sus hijos que vamos a repartir un poco de cositas pequeñas pero con mucho cariño para todos. Organizadores esperan que los barranqueños asistan a esta actividad lúdica con el fin de brindar un espacio agradable para disfrute con toda la familia.